Tras el incremento del impuesto sobre el hospedaje, que en 2020 pasó del 2 al 4%, hoteleros locales pidieron que dicho recurso sea utilizado en estrategias de promoción del turismo en Celaya y la colocación, especialmente, del turismo de reuniones para el que ya hay la infraestructura necesaria en el municipio. Así, lo manifestó Salvador Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Celaya, quien señaló que en el municipio se ha registrado un decremento en la ocupación hotelera del 7% en comparación con el año anterior. Por ello, dijo que pidieron al Estado que se aplique de manera conjunta entre empresarios y recurso de los impuestos una suma de 1.2 millones de pesos en la activación del destino, principalmente en agencias de viajes por internet. A través del Consejo de Turismo, se tiene un Consejo de Turismo el cual regula, a través de la Secretaría de Sector, las inversiones de promoción que se tienen. Y están en diferentes rubros. Tenemos mucha presencia en lo que se llama las OTAS, que son los Online Travel Agencies, que son como Booking, Best Day. Ahí tenemos muchísima participación anual. Nosotros hacemos una inversión y la cantidad que se invierte en esa promoción, ellos la duplican. Entonces, tenemos planeado ahí alrededor de un millón doscientos ya en conjunto hacer de la promoción. Además, destacó la importancia de difundir la realización de eventos deportivos, gastronómicos y culturales que pueden representar un atractivo para los visitantes como las ferias de la cartonería, la cajeta y el maratón de las batallas de Celaya. Y una de las apuestas que estamos haciendo es traer turismo de reuniones. Con la apertura de estos nuevos hoteles que tienen recintos hasta para 800 personas, bueno, pues ya tenemos la capacidad y la infraestructura para poder... Tenemos 3.000 cuartos en Celaya, entonces podemos traer eventos de gran magnitud a nuestro municipio. Señaló que el incremento por sí en el impuesto no representa un golpe para el sector hotelero, pues en su mayoría se cargan el costo de las habitaciones pagadas por los turistas. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.